En los últimos dos siglos, corrió por nuestra sangre el orgullo de nuestros orígenes y el hambre de progreso, justicia e igualdad. Jamás existió división en la idea de preservar lo nuestro. Si se tomó la decisión de ir a la guerra, fue para defender mi suelo y resguardar la diversidad natural, biológica y cultural que guardo entre mis fronteras y construir un camino de grandeza como única opción aceptable en estas milenarias tierras. La marcha ha sido costosa en vidas y en territorio, sí, pero jamás ha extraviado la esencia de las y los mexicanos, ni se ha puesto en duda su valor o su identidad nacional. México, no renunciaste ni un instante. Gracias, gracias pueblo nuestro, porque la energía de tus sentimientos y convicciones constituyó la fuerza con la que cada día de mi vida, como en mis primeros pasos, me ha sostenido sin descanso ni mayor exigencia que la construcción de un mejor porvenir para cada nueva generación de mexicanas y mexicanos. A partir de hoy, mujeres y hombres caminen como un ente indisoluble para seguir fortaleciéndome y conmigo a México. Y he aquí, mi nueva sangre. Nuevos rostros, nuevas ansias, mujeres y hombres, niñas y niños que, en la abundancia de modernas formas de convivencia, llevan en su alma el deseo de seguir elevando el ejemplo de la mexicanidad, honrar con sus corazones vibrantes el legado de sus héroes y proteger lo nuestro en cada lugar donde fue derramada una gota de sangre o sudor en defensa de la patria. Pueblo mío, hoy, te llamo a seguir edificando la grandeza de nuestro futuro, en unión, en paz, con bienestar, trabajo constante y defendiendo a esta gran república. México, entidad de espíritu bravío, cuyo mayor tesoro ha sido, es y será tu pueblo heroico. Y por eso eres incomparable, extraordinario y hermoso. Tus múltiples colores y formas surgen de tus reconocidas tradiciones y de tu amplia variedad cultural. Tu fortaleza, perseverancia y energía reflejan solidaridad y optimismo hasta en los momentos más difíciles. Eres ejemplo de hospitalidad y de amistad. Por eso y más, tu destino es la grandeza. Conmigo como aliada, seguirás escribiendo la historia de defensa de tu libertad, soberanía y democracia. ¡Pueblo nuestro! ¿Quién está con México? ¡Yo estoy con México! ¡Yo estoy con México! ¡Yo estoy con México! ¡Yo estoy con México! ¡Estamos con México! ¡Nos estamos con México! ¡Viva México! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva nuestra república! ¡Viva! ¡Que viva nuestra república mexicana! ¡Viva nuestra república! ¡Viva nuestra república mexicana! ¡Viva nuestra república mexicana! ¡Viva nuestra república mexicana!